información trascendente, lo que usted escucha, lee también ahí en proyectopuente.com.mx Doctor Muro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, mucho gusto de saludarte, un saludo al auditorio. ¿Qué está pasando en el liste? Bueno, primeramente, si me permites, es Día Mundial de la Salud y en proyectopuente.com.mx aparece el Día Mundial de la Salud, donde se toma como tema central la diabetes. Entonces, un 10% de prevalencia, 9.2% es muchas personas que sufren esta enfermedad. Entonces, uno de los privilegios que quiere dar el liste, como tenemos muchas personas con enfermedades crónicas, es satisfacer la demanda de sus medicamentos a plenitud. Hemos mantenido 95, 97% de surtimiento de recetas en los últimos tres años. Es fabuloso porque, pues, cursamos también una crisis muy dura. Sin embargo, pues, para hacer esto, Luis Alberto, se han tenido que hacer algunos ajustes, algunos modificaciones a los surtimientos. Les surtimos ahora por tres meses a las personas para que no tengan que estar yendo mensualmente. Pero eso requiere mucho esfuerzo de registrar todos los productos y todo eso. Y a veces el sindicato como que no va a la par de los procesos que quieren regularse, mejorarse. Se tocan privilegios porque hay mucha receta de pasillo, nos lo señalan los órganos de observación. ¿Qué es esto? Yo como médico accedo a darte a ti, compañero de trabajo o alguna otra persona, una receta sin que saques consulta, sin registrarla en tu expediente. Entonces, obviamente, esa es una irregularidad y si nos vamos más allá, que se insta a que no se registre por parte de los encargados de farmacia, entonces se van haciendo acúmulos de situaciones que no están muy regulares. Porque si quieren mantener ciertos privilegios de gente que puede acceder con facilidad a esas situaciones. Entonces, se hacen regularizaciones en archivo, en farmacia, en los pisos para que hay un stock de medicamentos y no se surta a cada momento una receta por las noches. Entonces, eso molesta y ahí empiezan a decir... El orden. El orden, cuando tú estableces registros, regularizaciones, pues luego, luego quieren tumbar a directivos. Aquí, afortunadamente, accedieron la jefa de enfermeras y el jefe del archivo, accedió para mantener el buen ánimo laboral a renunciar y no verse envuelto, sentíme, se direte. Sin embargo, bueno, quieren ahora tumbar directivos. Cuando la invitación y el diálogo ha sido permanente y uno de los acuerdos fue, bueno, estas dos gentes renunciaron, se restablece el orden allí, pero se acuerda seguir con la mejora, quitar los carteles, quitar la protesta e irnos por mejorar todos esos procesos para que toda la gente accedan a los productos y a los medicamentos. Sin embargo, se rompen los acuerdos, a veces van ya sobre aspectos muy personales, no demostrables contra los directivos, porque no hay una evidente flagrancia contra unas condiciones generales de trabajo. Para ello, pues, están los órganos. ¿Qué le dicen entonces a los que se están quejando? Porque si pedían cabezas, a ver, que los servicios del Issste. Lo que queremos nosotros, básicamente, pues, es la concordia, ¿verdad? El trabajar juntos porque la gente tenga sus derechos a plenitud, mejorar la actitud, mejorar el servicio, y trabajar por el bien de los derechohabientes y por la institución, no mantener ciertos privilegios y ciertas situaciones que, pues, son observables en base a que no están bien regularizadas. Entonces, nosotros queremos trabajar juntos porque todos tengan sus derechos y evitar privilegios, un orden y demostrable. ¿La situación está bien o está en riesgo los servicios? Pues, los servicios es lo que invitamos porque justamente esto viene de Semana Santa, se creó un poco de tensión, entonces, este, porque, pues, todos piden salir de permiso el mismo día y, pues, tú no puedes tener una base de suplente de gente tan especializada, entonces, no puedes dar los 10 permisos a la vez, das dos, y ahí se viene el golpeteo y el choque porque no hay una nómina alterna que podamos suplir definitivamente es costo. Entonces, no están en riesgo los servicios, al contrario, se busca el diálogo, pero, pues, queremos aclarar nosotros cuál es el origen de la confrontación y los señalamientos contra ciertos directivos. Muy bien, ¿dónde la gente puede ir a acudir a una queja, por ejemplo? Pues, justamente en el área de atención al derechohabiente y comunicación social que está en el Edificio México, en el Vado del Río, pero en cada unidad tenemos un módulo de atención al derechohabiente, ahí justamente en el Hospital Localanza de la Entrada. ¿Cuántas quejas se presentan? En el año, pues, podemos tener unas entre 24 y 30 quejas de más o menos 60 mil consultas mensuales que tenemos, ¿verdad? Entonces, se atienden, muchas son porque, pues, la gente considera que no se atendió con oportunidad y se va a lo privado y reclama el resarcimiento del monto, ¿verdad? Entonces, esas son las principales. Tenemos a otras, sí, que hubo estas modificaciones en el sistema de surtimiento de farmacia. O sea, anteriormente, tú sacabas una receta en el hospital y a la media hora estabas sacando una receta en la clínica. Entonces, se estableció el sistema automatizado. Ey, ya te acabo de surtir. Tú tienes, te vamos a surtir dentro de un mes. Y es ahí donde se han venido una serie de expresiones de inconformidad, pero no de la gente, ¿verdad? De ciertos que mantenían un privilegio y podían acceder muy fácilmente, no como toda la gente, a los bienes. Muy bien, pues, ahí está, doctor, le agradezco mucho. Muchas gracias, al contrario. El doctor Francisco Javier Muro Dávila, subdelegado, ¿no? Como subdelegado del Issste. Y está ahí también, ahí su artículo que habla precisamente del Día Mundial de la Salud que hizo para ProyectoPuente.com.mx. Usted lo puede leer en internet. Gracias, doctor. Continuamos por acá.